También estuve configurando algunas hotkeys, a ver... ¡Til búr! Skip hann. Ég vil. Hver er þar? Escúchame profesor, muchas gracias. Y bien, bien. Uy, las armas de seda ocupan menos espacio en la población, genial. Y bien, bien. Y bien, bien. Skip hann. Skip hann. Escúchame profesor, que contiene». Saure amigas se prexacan en las lalas. P states ко según Sea pastors una muñeca. M first time la bien apuesta a la ballera en las montañas. Muñak, maysuu en la muñeca alimentación, ¿Ya? ¿Telpo en? ¿Ya? Hoy estoy muy motivado, hoy estoy muy motivado, no sé por qué. He he. He. He he. He he he. 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 S-Jegwil S-Som-Sicht Córrele gordo Córrele gordo Córrele godle Tilbúið Saa Hver er það já Skipa Jáskjás Til aðrás Ek starts Jás Si, 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 si. Sact, el telículo original. Saga. Skipa. Tilgúl. Agua. Tilpúen. SANGU. ¿Hver ero? SANGUASA. Beidí maður. Beidí, beidí, beidí maður. SKI. Saga. Já. Something. ¡Skipan! ¡Jeg vi! ¡Jau! ¡Jau! ¡Skipan! ¡Jau! ¿El otro explorador se murió? ¡Skipan! ¡Jau! ¡Jau! ¡Sat! ¡Jeg vi! ¡Jau! ¡Sat! ¡S-S-Samth! ¡Sat! ¡Skip! ¡Jau! ¡Fer el zarz! ¡Jau! ¡Sat! ¡Jeg vi! ¡Jau! 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 ¡Jau ¡Gracias! ¡Suscr Green! ¡S ode温! Solop! Radio 2 ¡Til go home! Ay, pensé que era un ejército, se vio muy grande ese punto rojo Ay, pensé que era un ejército, se vio, se vio, se vio. Ay, pensé que era un ejército, se vio, se vio, se vio, se vio. Ay, pensé que era un ejército, se vio, se vio. Correo, se vio. ¿Por qué se regresan? No se regresen. Elisa, ¿por qué se regresa? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien GG Creo Una presión ¿no?